¡Bienvenidos! Aquí estamos para ver un partido de los buenos. Esperemos que esté a la altura de una afición como vosotros. ¡Y rueda el balón! Recupere el balón limpiamente. ¡Eso es la oportunidad! ¡Qué parado! ¡Sigue las tomas en el marcador! El árbitro señala la infracción. ¡Marcelona! ¡Sé que podéis dar mucho más! ¡Vincaremos! ¡Rido! ¡Vincaremos! ¡Vincaremos! ¡Fuego le gusta exhibirse! ¡Jogo bonito! ¡Final como ocasión! ¡Golazo que se ha inventado! ¡Se reanuda el partido! ¡1-0! ¡Vincaremos! 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 ¡Una a los todos! ¡Vincaremos! ¡Párate! ¡Esta es la oportunidad! ¡Párate el criado del partero! ¡Sí, play in the deep! ¡Oro! ¡Entra bien y recupera el valor! ¡Al palo! ¡Te da toda emoción! ¡Sende, sende, sende! ¡Y ahí está el empate! ¡Se reanuda el partido! ¡No! 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 ¡Si no! ¡Se kopana el remontada! ¡Ojo! ¡Se acaba de descansar! ¡Ey, ey, ey! ¡Bien, bien! ¡Atención! ¡Pure uno versus uno! Buena parada del Cáncer, Velo. ¡Mirad a la cocción! ¡Mirad a la cocción! ¡Mirad a la cocción! ¡Lobran empatar! ¡Aquí estamos de nuevo! Venga Barcelona, quiero que tiemblen hasta las porterías. ¡Vale! ¡Espectacular! ¡Qué clase! ¡Qué calidad! 4-3, una cosa. Prohibido parpadear. ¡Vale! 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 Y el anual, una entrada del anual. ¡Pelato de ocasión! ¡Nueve! 5-3 ya. Arrancamos de nuevo. ¡Qué tóquil de habilidad! ¡Sí! ¡Vale! 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 Se reanuda el partido. ¡Más! ¡Vale! 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 ¡Extraculares puertas! Ese gol es el 6-4. Regresamos al encuentro. Y bloquea el lanzamiento. A esta le queda poco, pero aún pueden haber sorpresas. Ojo, que esa parada regal tiene comida. Última, un segundo. ¡No, no, no! ¡Oh, no, no! ¡Mola, lo que se ha inventado! Se reanuda el partido. I'm here, I'm here. Come on, come on, come on. Se reanuda el partido. Lo que tiene el partido. ¡Oh, no! ¡Suscríbete al canal!